Música Mi nombre es Moisés Sánchez y bueno, tengo un trío desde hace unos 10 años que consta de Borja Barrueta a la batería y Toño Miguel al contrabajo son gente que lleva trabajando en el jazz en España muchos años Llevamos ya tres discos, el último que hemos editado se llama Ritual y es lo que venimos a tocar esta noche No sabría muy bien definirte cómo es nuestro estilo, son todo composiciones originales hay muchas influencias desde Brad Meldau a Sbior Esbenson, Pat Mizzini Al final todo se basa en que lo que tú les estás dando les atrape y bueno, cuando se junta eso y realmente la noche acompaña, como es el caso de hoy pues la verdad es que se crea una atmósfera realmente bonita Música 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 Música